Robert de Reptilman tiene experiencia en el manejo de animales silvestres. Ha dedicado bastantes años al trabajo con animales peligrosos y sabe cómo cuidar su propia seguridad y la de ellos. Por favor, nunca intente acercarse demasiado a un animal salvaje. ¡Hey! ¿Qué onda banda? Les habla Robert de Reptilman. El día de hoy nos encontramos en este segmento de selva aquí en el estado de Veracruz. Llovió toda la noche, así que está todo el piso mojado. Está perfecto para encontrar criaturas emocionantes. Ya saben, vamos a buscar reptiles, aves, mamíferos, lo que salga. Así que vamos a empezar a buscar sobre la hojarasca, sobre los troncos. Y esperemos encontrar algo interesante para mostrárselo. Así que, acompáñenme. ¡Gracias! 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 Hay que estar muy atentos al suelo, ya que en esta zona hay bastante naoyaca, la botrop sasper. Es una serpiente muy peligrosa, así que hay que estar bien atentos a donde pisamos. Chequen lo que encontramos, esta araña que están observando en pantalla es una araña de hilo dorado o de hilo de seda, Triconephila clavipes. Todas las arañas mexicanas son venenosas, pero no son de importancia médica, lo que significa que no nos va a pasar nada si esta araña nos muerde. Miren qué bonita es, esta es una hembra, el macho es muchísimo más, como el triple o cuátruple, más pequeñito que esta, y pues chequen qué belleza de animal. La telaraña es bastante, bastante fuerte y muy resistente, por desgracia no se alcanza a ver en el teléfono, pero tiene un color como dorado, está muy muy padre. Bueno vamos a dejarla y vamos a continuar. Amigos, miren lo que salió. Esto que tengo aquí es nada más y nada menos que un falso coral, una falsa serpiente de coral. Miren qué belleza de bicho, miren esos colores que tiene, chulada. Estaba pasando aquí entre la hojarasca, fue como la vi y la capturé. ¿Cómo sé que es falsa coral y que no es verdadero coral? Muy fácil. El tamaño que tiene, el patrón, entre otras cosas, que más adelante les voy a explicar con más detalle. Acércate un poco, mira, para que la vean más cerca. Si puedes enfocarla un poco, te lo agradecería. Como les decía, este es un falso coral o coral ratonera. Lampropeltis polisona es la especie. Es muy muy bonita, muy típica aquí en el estado de Veracruz. Chulada. Este bicho pertenece a la familia Colubridae, o sea que es un colúbrido, o sea una culebra. ¿Qué significa esto? Que no es venenosa. Todas las culebras son inofensivas, ¿ok? Esta especie puede llegar a medir hasta el metro setenta y cinco, más o menos. Llegan a crecer bastante. Son muy nerviosas, son muy mordelonas. Son bastante mordelonas, diría yo. Si se dan cuenta, con los colores que tiene, simula lo que es un coralillo verdadero. Pero como les dije, esta no es verdadera. Hay muchas formas de saber si es verdadero o falso. Hay muchas rimas, hay muchos como patrones. Por ejemplo, el famoso patrón rana, que significa rojo, amarillo, negro, amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Si el rojo toca con el amarillo y el negro con el amarillo, en teoría se tendría que ser un coralillo, ¿no? Del género Micrurus. Pues si se dan cuenta, esta serpiente, el rojo, toca con el negro y el negro toca con el blanco o amarillo. Bueno, pues el patrón rana nada más aplica con ciertas especies de coralillo aquí en México. Tenemos muchísimas especies. Me parece que son 15 especies de coralillo aquí en México. Por lo que el patrón rana solo funciona en Estados Unidos. Ya que los gringos, ellos sí nada más tienen dos especies de coralillo. Por lo que el patrón rana funciona perfectamente. Vuelvo a repetir, si ustedes ven bien esta serpiente y se acercan un poco, notarán que el rojo toca con el negro y el negro toca con el amarillo. En este punto, en este caso, el patrón rana no aplica. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Si se dan cuenta, aquí el rojo no toca con el amarillo. Esto me indica que no es un coralillo. Pero, como les mencioné, este patrón solo aplica en algunas especies. Hay coralillos que no tienen ni siquiera color blanco o amarillo y son muy peligrosas. A la serpiente la estoy manipulando con el gancho porque, como lo mencioné, esta especie es muy mordelona. Pero vamos a arriesgarnos. Vamos a dejar a un lado esto y vamos a tomarla aquí con mucho cuidado. Esta especie es de hábitos terrestres. Le encanta esconderse entre la hojarasca, entre troncos muertos y demás. Materia en descomposición. Son torpes, trepadoras, así que es muy raro verlas en los arbustos o en los árboles, pero hay casos en los que sí suben. Pero es muy, muy raro de ver. Como lo mencioné, esta es una culebra. Esto que quiere decir que no es venenosa. De hecho, esta especie posee dentición aglifa. Esto que quiere decir que esta serpiente no tiene colmillos que inoculan el veneno. En vez de esto tiene muchos dientes, como todas las serpientes, tiene muchos dientes en forma de anzuelo. Y lo que hacen, la función de estos dientes es que una vez que muerden a la presa, si esta presa se intenta escapar, pues no va a poder porque están los dientes en forma de gancho. Y lo único que va a pasar es que se va a lastimar la presa y no va a salir. Se va a desgarrar y no va a salir. Esta serpiente es constrictora. Esto que quiere decir que una vez que muerde, aprieta a la presa, la va extrangulando hasta que esta muere. ¿De qué se alimentan? Esta especie se alimenta principalmente de roedores. Aunque su dieta también incluye algunas aves pequeñas. Incluye huevos de aves. Ojo, que esto que voy a mencionar es muy importante. Esta serpiente también se puede comer a otras serpientes. Puede comer serpientes venenosas y serpientes no venenosas. Así que es muy importante de cuidar, no matarla. Ya que esta se encarga de comerse a las serpientes que sí son peligrosas. Como la nauyaca. Esta puede comerse una nauyaca. Esta se puede comer una coralillo de verdad sin problema. Esta serpiente es ovípara. ¿Esto qué quiere decir? Que pone huevos. De verdad que... Miren qué belleza de animal. Miren los colores que tiene. Es muy, muy bonita. Chicos, si ustedes no tienen experiencia en el manejo de serpientes, no hagan esto que estoy haciendo. O sea, no se confíen. Porque como les mencioné aquí en México, diferenciar un falso coralillo de un verdadero coralillo es algo bastante complicado. Yo les recomiendo que si ustedes ven una serpiente con colores llamativos, pues la verdad, si no conocen del tema, no se acerquen. Evítense ser mordidos o que pase algo malo, ¿no? Como lo mencioné, es algo complicado diferenciar un coralillo verdadero de un falso coralillo. Hay varios aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, el tamaño. Las coralillos son serpientes muy pequeñas. Los falsos coralillos pues crecen, como lo dije, crecen algo, crecen bastantito. La forma de su cabeza es otra para determinar si es verdadero o falso y el tamaño de los ojos. Pero la mejor forma, la forma que nunca te va a fallar para determinar un falso coralillo de un verdadero coralillo es buscando la escama L'Oreal. Todos los falso coral tienen esta escama. Hagan de cuenta, está el ojo, luego sigue la escama posocular, luego sigue una escama que se llama escama L'Oreal, la escama prenasal y sigue el orificio de la nariz, ¿ok? Les voy a dejar una imagen para que lo vean mejor. Quisiera mostrárselos bien con esta serpiente, pero parece que está un poco lastimada de la cara. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Me imagino algún depredador o demás. Todas las falsas coralillos, todas van a tener esa escama L'Oreal y todos los coralillos no la van a tener, ¿ok? Esa es la mejor forma, no hay otra. Se está portando bastante tranquila la serpiente, me sorprende, porque estas son muy mordelonas. Pero, pues, bueno. ¡Oh! ¡Uf! ¿Vieron eso? Hay que confiarse, ¿eh? Creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre esta especie. Solo para recalcar unos aspectos importantes. No es venenosa, no es peligrosa, no la maten. Si quieren tener un mundo mejor, no maten a las serpientes. Las serpientes son parte fundamental del ecosistema. Se comen a los roedores y otro tipo de animales que a nosotros nos desagradan. Y no me vengan con que los gatos hacen lo mismo. No, 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 los gatos no sirven para eso. El depredador natural de los roedores y de las ratas son las serpientes, ¿ok? Creo que ya fue suficiente de molestarla. Vamos a dejarla libre. Vamos a dejar que se vaya y, pues, listo. Vamos a ponerla por acá. En algún lado del gancho. En algún lado del gancho. Y bueno, banda, como todos los viajes, tiene un principio y un final. Este es el final de este video, de este viaje. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Ya se la saben, banda. Suscríbanse. Aquí abajito está el botón de suscribir. Es gratis. Compartan el video. Si les gusta, dejen su comentario. Yo voy a leerlos todos y los voy a responder. Y, pues, sin más que decir. Soy Robert de Reptilman. Nos vemos en la próxima. Bye.